El paro nacional de la CGT tuvo acatamiento dispar entre diferentes sectores. No hubo trenes, no circularon tampoco la mayoría de los colectivos, no funcionaron los subtes. Sin embargo, en la ciudad se vieron a la mayoría de los comercios abiertos, incluyendo a los shopping y a los supermercados. Salimos a la calle para mostrar cuál fue el panorama que vivió la ciudad en este día de paro nacional. Así amaneció el barrio de Constitución en el día del paro general de la CGT. El poco movimiento que se registró fue en las paradas de colectivos de la empresa Dota, que no adhirió a la medida de fuerza. Los pasajeros intentaron movilizarse con las unidades que funcionaron. Caballero, disculpe, ¿hacia dónde se dirige? Loma de Zamora. ¿Estás lleno de trabajar ahora? Estoy volviendo y tengo que volver de nuevo a la tarde. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando? Y, no sé, era media hora. Vinieron 3.51, pero que van por autopista, que no nos deja. Necesitamos el 51 que va por Lomas, Banfield, Temple, que va por Irigoyen. Es la única posibilidad que tiene, ¿no? Por lo menos. De acá sí, es la única. De Tigre vengo de la una. ¿Cómo llegó de Tigre acá? Y llegué en vehículo, me trajeron mis compañeros y me dejaron acá. ¿Hace cuánto estás esperando ahora? Y ponerle de 20 minutos. ¿Tiene otra chance, digamos, si no es el colectivo? Otra no va a quedar un número o algo. Pero ya se le dispara al bolsillo, digamos. Sí, lamentablemente sí. En medio de la adhesión mayoritaria de los colectivos a la huelga, hubo denuncias de roturas de las unidades que sí circularon este jueves. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación aseguraron que se trabajó para permitir la libre circulación y confirmaron que se descontará el día a los choferes que no trabajaron. Por primera vez en la historia la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten sus servicios. Lamentablemente hasta el día de hoy se venían pagando los días de paro, se financiaban estas huelgas. El gobierno nacional actual ha decidido que esto no va a seguir siendo así. No se va a pagar el día a las empresas que no presten el servicio. Acá venimos trabajando con la ministra codo a codo desde anoche para garantizar las condiciones que pueda prestarse el servicio. Que los trabajadores que necesitan usar el servicio lo puedan hacer y que los trabajadores del transporte que han decidido hoy poner su fuerza de trabajo a disposición también tengan las condiciones de seguridad adecuadas. Mientras tanto, en Aeroparque con vuelos cancelados y pasillos completamente vacíos, la actividad fue casi nula. Con el correr de las horas, el movimiento en la ciudad fue tomando su ritmo normal a excepción de las bocas de subtes y estaciones de trenes que permanecieron cerradas. Se vieron abiertos supermercados, shoppings, pizzerías, peluquerías y locales de ropa. Pese a la falta de colectivos, trenes y subtes, los comercios funcionaron con normalidad. Según un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria, la adhesión al paro entre los locales fue solo de un 17%. Yo vine solo y voy a trabajar porque tengo dos empleadas que no pudieron venir. Por el tema que le salía muy caro el Uber y para yo pagarles tampoco podía. No podía pagar todo porque ya sabía que iba a ser un día con bajas ventas. Entonces, bueno, vine yo por las dudas para ver qué onda. El alquiler no me los cuentan por, no sé, por el día de paro. No me los cuentan, yo tengo que seguir pagando, ¿me entiendes? Porque le tengo dos locales más para allá, por el otro lado, que queda en una galería. Y la galería directamente decidió cerrarlo, ¿me entiendes? Como que se vieron al paro. O sea, ellos no tendrían por qué cerrar. Porque ahora se me dice, si un día no te cobro el alquiler, bueno, es otra cosa. Pero el alquiler sigue corriendo, nosotros pagamos igual, ¿me entiendes? La mayoría que están acá están abiertos, toda la zona. ¿Y las ventas, me decís, normal? Normal, la verdad que normal. Un poco menos de lo que siempre, pero normal. ¿Y a vos te afecta? Y sí, porque la gente no puede viajar y no puede venir a 11. 11 es un lugar que se mueve con tren, subte y colectivo. Si no hay nada, no hay gente. ¿Y ha perdido hoy o...? Eh, medio perdido. De esta manera pasó el segundo paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Hubo acatamiento dispar entre diferentes sectores y la calle lo dejó en claro.